Bienvenidos a Global Energy TV, yo soy Kimberly Armengol y le traigo lo más importante de las noticias del sector energético. Pantera Exploración y Producción aplicará en los próximos meses su mayor inversión para los trabajos de exploración en Tamaulipas al ejercer a finales de 2020 y durante 2021 alrededor de 106.3 millones de dólares cerca del municipio de San Fernando, al sur de la Cuenca de Burgos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó modificaciones a los planes de la empresa, donde se esperan aplicar 25 estudios 3D y la opción en el escenario incremental de perforar siete pozos. Gracias por habernos acompañado, les recuerdo que nos siguen en nuestras redes sociales donde va a encontrar mucha más información del sector energético. Gracias. Gracias.